Trucos para optimizar el espacio en tu maleta de viaje. Una buena forma de no llevar ropa de más es planificar conjuntos para cada día de tu viaje. En lugar de doblar la ropa, enrolla las prendas en forma de tubo. Si no te cabe en la maleta, opta por llevarlo puesto durante el trayecto a tu destino. Un equipaje auxiliar es muy útil a la hora de empacar tus regalos de regreso. Compra pequeñas botellas rellenables para poner tus productos favoritos. Tu equipaje ideal lo encuentras en Explora.